¡Vamos! Un nivel de autor creado por... Vincent Westervelt Vincent Westervelt Este es un autor de Bulgaria De... ¡No! Este es un autor de Bélgica Que es el penúltimo que nos queda por hacer ya Que solo tiene este nivel Esto sí que es raro comenzar así, cogiendo el revólver, ¿vale? Este nivel va a ser... De una duración... Más o menos larga así que... Vamos a tomárnoslo con paciencia, ¿vale? O al menos... Lo vamos a intentar porque además es un nivel de bastante... Backtracking así que vamos a ver qué pasa De hecho he procurado cenar antes de grabar este nivel Sí... Normalmente es algo que no suelo hacer pero... Esta vez sí ¿Por qué? Este nivel promete ser largo Tengo... A ver si esto se abre... Ehm... Esto... Ok... Segundo uno de juego... No entiendo lo que hacer... Vale... Hay un espacio de rastreo escondido por allá... No me quiero perder mucho a poder ser, ¿vale? Bien... Como de costumbre... Hombre, no va a estar nada mal la lista de niveles grabados por hoy porque... Van a ser cinco aunque... Digamos que van a ser cuatro pero... Sigue siendo... Una cifra de lo más buena... Ehm... 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 Vale... Pensaba que podrían haber pinchos o algo así ahí... Ehm... Ehm... ¿En serio? ¿Hay un secreto que son venganas en un foso? ¿What? Vale... Un secreto un poco de mierda... Pero vale... Aunque, bueno... Lo normal sería que me... Insertara un conjunto de pinchos, ¿no? Y aquí se ha puesto... Un secreto... ¡Ja! O sea que si te pasas de largo... ¡Si hay pinchos! Ok... Vaya... Adiós canción... ¿Qué coño? Hace unos pinchos ahí... Es una canción típica... No pasa nada... Es una canción típica... No pasa nada... Se viene alguien... No... No, a ver... No muráis ahí... Ahí hay una palmera también... ¡Aaagggh! ¡Aaagggh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Si! Eso me ayudará mucho... ¡Ufff! ¡Hostia! ¿Qué hacen? ¿Por qué parece un ninja ahí? ¿Por qué parece mitad de una palmera, tío? No lo puedo matar ahí. ¡No se va a acercar! ¡No te vas a acercar! ¡No te vas a acercar! Pero no solto nada, vale. Ya está. ¿Qué cojones? ¿Se desapareció? Si subió una plataforma y desapareció. No desaparezcas. No me seas troll. Que luego me sueltas un objeto y a lo mejor es importante. Vale. Vale, no se puede volver ahora. Hoy. A ver si puedo grabar hoy este nivel y ya para... Bueno, iba a decir para mañana, pero es que mañana creo que no... Mañana creo que no va a poder ser, ¿eh? Pasado mañana entonces sería el nivel de... Ofe, pasado mañana depende de cómo me encuentre. A ver, también. Pero bueno. Cuando pueda grabar el siguiente nivel. Será el nivel final de a Bélgica ya. Yo he compartido ya la lista de reproducción. Porque ya tengo a un nivel que queda, ¿sabes? Ya dejó todo el trabajo de la lista de reproducción preparado y ya está. No, no. No, no. No, no. Cuidado y tener que volver. Ahí empezamos con las municiones de UCI a saco. En el nivel anterior Me vi forzado a usar las UCI Bueno, en el anterior no En el de Under Eye Surveillance Si, creo que por aquí no es ahora Aunque la usé en el enfrentamiento final Así que hice bien Que no me gusta, tío Cuando te obligan A usar las UCI, joder Prefiero otras armas Aquí creo que habrá opciones de usar el revólver Así que, oh, espérate, ¿qué es eso? Hostia, igual Ah, mira, mira, por aquí arriba hay un camino también No lo había visto O no, espérate, a ver Podría ser Que este suelo no Ah, pues sí, sí puedo Pensaba que no podría pisar este suelo Y por el otro lado hay otro hueco diferente Hostia Ah, vale Esto va a ser muy troll, tío Porque te tienes que tirar al agua Esto va a ser muy troll No hay otra forma de volver Te tienes que hacer daño A no ser Que por aquí actives otra palanca Haga lo mismo Y esto no se encienda Uy, vale Me querías trolear, eh Pues no Y encima El camino aquí Ah Ok Es un secreto sin contenido No tiene ningún sentido Pero es un secreto sin contenido Bueno, nos hemos recuperado un poco Por suerte De ese daño tan vasto Bueno, vamos a seguir hasta que nos obliguen a retroceder Que seguramente se produzca el caso Es que... No sé que hablar por los otros lugares, tío Es curioso esto Hostia la mira láser Pero ya La he perdido A no ser Que me obliguen a usarla Yo pensaba que el otro lado era un camino también No eso Y aquí había dos caminos más Vale Vale, es otra zona opcional Pues me he ido Me he ido por lo principal de primeras Creo Y a mí me parece que Que sí Me he metido por un lugar No sé, tío No sé, tío Este nivel Sí que creo que va a ser complicado Vamos a ir por este camino El otro... Bueno, sí, ya veremos Aquí no, no sé Ay, Dios santo Mucho camino aquí Vale Vale Que a lo mejor de aquí sacas un objeto clave y vuelves No sé No sé Ahí atrás Creo que vamos a tener que investigar el otro camino Antes de volver ahí Sí Y vamos a coger la mira láser de paso Cuando volvamos el todo Al menos ya sabemos que aquí teníamos que conseguir esto Vale Eso está aclarado Eso está aclarado Es que es un lío cuando hay tanto Cuando hay tantas posibilidades de elegir un camino, tío Y no sabes si estás yendo por el camino de toca o no Y parece que ahora sí Creo que ahora sí lo hemos hecho bien Porque se ha abierto una puerta que están a tomar por culo en el inicio del nivel Así que sí, parece que esto está bien hecho Bueno Ahora tendríamos que buscar el otro camino Y volver a investigar eso Vamos a ver Vale Por aquí quiero estar Correcto Una pena que otra vez al término de un día nos vamos a quedar a un solo nivel de completar Bueno Otro país entero más Bélgica Aunque Bélgica es un país bastante pequeñito, eh No tiene mucha cantidad de niveles, ni nada Bélgica es un país bastante suave ¿Por qué? Vale, estaba esta escalera Y ahí no hay bajada Aquí... No sé si es aquí O en donde, ninja A ver Pero esto no es para volver Espérate, esto es para volver, ¿no? Vale Vale, es una buena ruta Pero quiero saber qué hay aquí Para volver a estar Vale Para volver a estar Pues vamos a ir por ahí Me pensaba por aquí Podría estar el otro trozo del cartucho Pero no Aquí lo que tenemos es mierda Este secreto es mierda No hay mejores palabras para definirlo Ese secreto es mierda Y por aquí creo que hay bloqueo Y ya está, ¿no? Sí Yo creo que tiene el vídeo del nivel nuevo grabado ya, tío El nivel que salió hoy de TRLM Que era Secret Rally Creo que se llamaba o algo así Tío Lo tiene grabado ya Y lo pospone mañana Por la tarde un día entero Para que lo pueda ver la gente Pero ¿por qué haces eso? Yo no hago eso A mí no me gusta ¿Ese tengo un nivel grabado? Sobre todo si es nuevo Lo subo en un instante y ya está Lo subo en cuanto puedo Y ya va, por culo ¿Es una forma de interactuar con la gente? Vale Para eso Están los directos O los comentarios en los vídeos Para interactuar en directo Están los streamings No, un estreno de esos, tío Yo últimamente No estoy haciendo directos No están surgiendo niveles para ello Ni estoy con la motivación Que necesito tampoco Por momentos Pero bueno A ver si la semana que viene Podemos volver a hacer un directo Fuck No me acordaba de ese foso ya Con memoria retrógrada Otro foso Venga O los fosos aquí Bueno aquí hay backtracking Pero es bastante obvio El backtracking No es un backtracking Que te cueste mucho dilucidar Porque Hay un sobrevuelo Enseñándote la puerta Básicamente Y en esta zona Estás en el inicio del nivel O sea que es una zona Que ya Que ya has visto Sí o sí Y ahora sí o sí Vas a tener que meterte Por este lugar Antes de la puerta Todo puede ser Y quizá me estoy dejando El segundo trozo de cartucho En algún sitio Pero no debería de Darse el caso Ah ok No estaba entendiendo La mierda No estaba en la puerta Sí No estaba en la puerta No sé si esto es la trampa, ¿eh? Está en un lugar muy clarito, no sé Me acosa, ¿eh? Que lo de las bengalas de antes Ya me puso en sobreaviso Bien, eh, a ver Pensaba que era sin agarre Que se podía, sin agarre Ah Vale Mola esta parte, sí, sí, sí Mola, mola El buen plataforma No sé si esto abre la puerta aquella Hasta te ponen una buena forma de volver Mola, mola Mierda Ahí atrás hay algo Oh, no Lo mismo, no hay una mierda Vale, los huecos de rastreo Son estos dos Que nos llevan aquí Ah, pues no No había hueco de rastreo en otro lado también Entonces Mira No sé, hay otro lado, ahí Vamos por aquí Venga, dame un segundo trozo del cartucho, tío Me flipan los secretos Este TRL, eh, tío Secretos sin contenido Me lo voy a quedar Pero por pena Van como dos secretos sin contenido ya Eso es el nivel que grabamos antes El de Akakor El nivel de Akakor fue Horrible Y encima Durándome Una hora y media Una hora y media Más o menos No sé Con cortesito el rollo Ha sido Una hora cuarenta Casi dos horas En el vídeo Fueron una hora veintidós Por ahí, más o menos Encima del nivel horrible Que te cagas Resultó ser más largo De lo que pensaba Perdón Malditos craseos, tío Pero es que Craseos En esta ocasión Por culpa del autor Vamos Tranquilamente En esta ocasión Los craseos Sí eran culpa del autor Ahí sí que se notó Que el autor No testeó El nivel En condiciones Vamos Porque más o menos Puedo llegar a diferenciar Cuando los craseos Es culpa del autor Y cuando es por culpa De una mala compilación De TRL Y en esta ocasión Era culpa del autor Aunque prefiero Que sean así Por culpa del autor Porque de esta forma Los análisis Lo mencionan bien Joder Necesito ver A donde el puto voy Hostia Es que me cago En las cámaras estas Vale Vas por ahí Vale Hay un bloque aquí Vamos a mover bloque Este primero Aunque no sé a dónde Apartarle esta Tío Apartarlo Vale Qué pesadez Con las camaritas Tío En todos los niveles Últimamente Dos no Pero Unos cuantos O sea que la forma legal Es haciendo monkey swing No como lo he hecho yo antes Vale Ese santo eres Coño Ese santo era ilegal Vaya troleo Tío Ponerte un ninja así Joder Le van los troleos A este autor Definitivamente Aunque este autor Solo tiene este nivel Y ya está La gran mayoría De autores de Bélgica Solo tienen un nivel O dos Como mucho Hay uno Que tiene cuatro niveles Pero ya está Y son cuatro niveles Súper cortos Y sencillos Además Uno que se llamaba Antes de MC Robson Aunque se cambió el nombre No me gusta nada Cuando la gente Se cambia de nick En TRL Me obliga a cambiar Los nombres En las inscripciones En los vídeos Si me doy cuenta Tío Y no es nada agradable Eso Vale Aquí colocas el cartucho Y no lo tenemos Así que la siguiente vez Que venga Si será con el salto De antes Ah coño Si está aquí Pfff Dios mío Soy un poco retrasado No Estaba al lado El segundo trozo Madre mía Puto ciego De verdad A partir de aquí No puedes volver Ok Y ahora en la zona exterior ¿No? Si Lo que vi Las imágenes TRL Si Y por aquí Tienes que conseguir Una estrella Creo Por una parte De pirámide O algo así Consigues una estrella Puede que esta parte Este guapa Tío Esta parte del nivel Coño Que suerte Que vine aquí Que suerte Que vine aquí primero Porque Si no Me dejaba las llaves El jeep Y este jeep Este jeep No se puede manejar Este jeep Es el del enemigo Así que No Imagínate El backtracking Si me dejó las llaves Puede ser legendario Es ahora Cuando hay que hacer Lo de la estrella Ay Dios No tengo claro No hay video guía Tranquilidad Que hay video guía Así que yo creo Que habrá que mirarla Mira Allá arriba Hay un hueco diferente Y nosotros Hemos venido por ahí Así que allá arriba Tiene que haber algo Sí, sí, sí Pero aquí arriba Hay cosas Vale Ok Por aquí Debería de haber un camino A la cima ¿No? Oh, oh Vale Algo veo Algo veo Ok Esto es Sí Es enorme Esta zona Lo sé Es enorme Al menos se puede investigar No, esto oscuro Oh, no No Coño Ven aquí No solta nada O no ¿Se que petado? A ver No me sueltes nada Tú, por favor No, creo que no he soltado nada Gracias Pues parece que me hace falta La palanca también No lo sé Seguro Pero Me imagino ¿No? Ay Vale Esto creo que es el fin del mundo No deberíamos estar aquí Para allá Bueno, sí No sé No cogí la mira láser Al final Tío No pensé Me hiciera falta Bueno Obligatoria No creo que sea Dicen los análisis Que no es obligatoria Pero es que es eso La mira láser está en mitad De otra ruta Te la puedes dejar A pesar de que es fácil Recogerla Es que te la puedes dejar No está por el camino Ni mucho menos Cuando sabes dónde está Vale La coges fácil Si no, pues no Es lo que tiene Crear un nivel de autor Hay que tener en cuenta Muchos detalles Y este autor Parece que no tuvo en cuenta Mucho No borde bien Espérate Botón de andar Tío Botón de andar Párate El botón de andar Es para pararse los bordes Porque no me hace caso Puedo hacer algo Vale Ahí a la derecha Ahí abajo Hostia Ahí abajo Vale Ya está Joder Hace rato Lo había visto ya Unos por ahí Ni puta idea De que hacer A lo mejor Tienes que dar la vuelta Muestra la estrella Ahí Ya la he visto Creo que dar la vuelta Es una buena idea Hay ninjas en lugares Imposibles También A ver Puedo dar Ahí Uy Esta tiene pinta De zona de secreto Que te Puto Filipas ¿Eh? O trampa mortal Bueno Trampa mortal No debería Si no No debería haber Una escalera Vale Este secreto Si no lo voy a coger Además Ni siquiera hay objetos Para recoger Ya hay Backtracking excesivo Ahí Para cuando coges Ese secreto Prefiero no Hacerme con él Al menos Sabéis dónde está Ahí Tengo que notar Que el nivel De Easy Challenge Lo completé 100% Me había olvidado De eso Últimamente Grabo Tantos niveles Hostia De puta madre Tener el revólver Para estos Si señor El revólver Contra estos Es una maravilla No sé Para qué mierda Vienes aquí No obstante ¿Qué? Yo creo Que me debería Decentrar En coger La estrella Y luego No sé en qué Porque el acceso A la estrella Está bloqueado El acceso A colocar La estrella Quiero decir ¿Debería De matar A aquel? Si lo puedo Apuntar Si No No puedo Hacerle nada Ni él A mí A lo mejor Se abre la puerta Ahora Nomann La estrella No 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 ¡Gracias! A pesar de que tienes que hacer bastante Backtracking en general Por lo menos te indican a dónde hacerlo Y eso está muy bien, porque claro Yo ahora a lo mejor voy por aquí Y seguramente no hay nada ¡Hostia! Porque el escenario Veo que hay más cositas en el escenario ¡Dios mío! Espero que esto No sea como los niveles de Fabius Fo De si haya trampas en la arena ¡Uf! ¡Corrible era eso! ¡Gracias! ¿F? ¡Havio! ¡Gracias! ¡Havio! ¡Oh! por ahí arriba, ¿cómo llego ahí arriba? Ah, por aquí, vale, creo, sí. Emm... ¿No? Podría ser un tramo de jeep esto y no sé dónde puede estar el jeep. Podría ser un tramo de jeep. Es muy posible que tengamos que conseguir el jeep primero. No lo sabía. Ah, pensaba que había que volver ahí sin más, pero me parece que es con el jeep. ¿Te parece? ¡Coño de su madre! Parece una zona muy pensada para vehículo también, ¿eh? No se lo encuentro bien, si no, pues... Video guía. Esto es bastante confuso. Voy a ir por donde haya ninjas, a ver. No parece servir de nada. No parece ser un foso tan lejano para un botiquín de mierda, tío. Sí. Bueno, vamos a ese edificio, quizás. Eso es deslizante, en serio. Nada, creo que vamos a ver el labio. Voy a ver si aquí no hemos estado. Un momento. No sé aquí dónde se abrió la puerta, ¿eh? Bueno, sea como fuera. Aquí no hemos estado, creo. Vale, esta zona no me suena. No, aquí no hemos estado. Ok. Al menos es una zona nueva. En serio, ¿tenía que aparecerle un ninja ahí? ¡Ah! 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 No entiendo. No entiendo por qué vienes aquí. No tengo ni la más repajolera idea. Ningún bloque de aquí es movible ni nada. Pues no sé. Esa palanca tampoco sé qué ha hecho. Quizá ha cambiado algo ahí arriba. No sé. Una palanca habría, al menos. Está duro el nivel. Está duro. Me gustaría ir a donde la estrella, pero no... No sé si encamino para hacerlos en el jeep. Ah, mira, pues sí. Vale. ¿Es esto lo que se abrió, no? Sí. ¿O quizás...? No, creo que esta es otra puerta. Creo que esa... Sí, juraría que esta es otra puerta. ¡Ah, mira, el jeep está aquí! Perfecto. Y quizás cuando te montes... ¿Se abre la puerta esta? Pues hay que abrirla. Hay que abrirla. Hay que abrirla, tío. Si no, no, no lo puedo sacar. Fuck. El jeep a lo mejor es el último de todos. No, no lo sé. ¡Ah! Coño. Métete, métete ahí. De todos modos, quiero que por aquí deberíamos ir a la puerta que se abrió en el sobrevuelo. Sí, vale. La puerta de sobrevuelo estaba por aquí, perfecto. Se puede ir sin el jeep al final. Vale, vale, pero al menos ya sabemos dónde está el jeep. Y se abrió esa puerta y todo muy bien. Con la palanca de antes, supongo. Esto creo que no tiene uso en ningún momento, ¿vale? El gato y tal, no... Creo que no se usan nunca. Bueno, encima se llama Loa. No se pueden crear ni el editor cuando se llaman así. Oh, vale. Quizás la otra estrella desbloquee algo más. Supongo. Vale. Buah, ahora para volver hay que dar todas las putas vueltas, tío. Quiero volver a la puerta que estaba cerrada antes, a lo mejor ahora no lo está, para colocar las estrellas. Quizás se ha abierto eso. Nada, si no ya está, video guía. Mucho estoy aguantando sin atascarme aquí. Colocamos las estrellas, yo creo que cogeremos el jeep y ya sería el final del nivel por ahí, además. No creo que quede mucho más. Tampoco creo que sea un nivel tan largo... ...como aparenta serlo. Es que en la video guía dura 37 minutos, ¿eh? Es bastante. Vale, eso quería hacer justo. A lo mejor está abierta la puerta de aquí. A ver, ¿dónde estaba? Era... Era aquí. No. ¡Oh! Hay que mirar la video guía entonces. No hay ninguna pista visual después de la segunda estrella. Ahí el problema. ¡Oh, fuck! Y mucho no nos queda para acabar, bro, claro. Joder. Bueno, voy a pasar un momento, ¿eh? Vale, tío. Me dejé una palanca de salto en donde el jeep. ¡Ah! A ver si tengo... A ver si tengo algún save donde el jeep. Vale, sí, aquí. Menos mal. No. Bueno, espérate, claro. A ver, espérate, sí. Sí, hay que ir por el... Eh... Sí que hay que ir por el jeep ahora. Pero no vi una palanca de salto detrás mía antes. Vale. A ver si ahora me aclaro más. Ahora hay que conducir el jeep hasta... Supongo que las cuestas... Que no pudiera subir antes. Ok. ¡Puta vida, tío! Pensaba que las puertas se abrían desde otra zona. Pensaba que se abrían desde otra zona las puertas. Y es desde aquí. ¡Puta palanca troll esta! Su puta madre, tío. Espérate, a lo mejor los mato cuando salga de aquí. ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok, esto marcha. Esto marcha bien. Y además nos queda poquito para acabar este nivel, así que... Perfecto. Bueno, no está siendo un nivel tan complicado como yo pensaba, ¿eh? No. Ahí va tracking y tal, pero nada fuera de lo normal. Y aquí está... Aquí está la otra estrella, muy bien. Y la pal... Ah, no, la palanca no hacía falta al final. La miro en la seros opcional, así que me alegro. ¿Cómo? Ah, vale. Roca. Ah, pues, el final del nivel. Oh, que era el final ya. Perfecto. Era el final ahí. Pues estuvo mejor de lo que me esperaba este nivel. No es brillante ni nada, pero me ha gustado. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Con esto estamos a un solo nivel de autor de acabar los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos de las personas procedentes del país de Bélgica. A un solo autor estamos. Y a un solo nivel de autor a la vez. Adiós.